Para Marlene, la abuela, para Cheyna, Dalia y las chicas superpoderosas, para Kigas y la hormiga, para Misa y los Reos, para el muchaca y su suave, bueno, hay que ver el tema exacto. Adelante mi compadre, socorro. Salud para hormigas, Manny, el pelón, el hombre. Se lo ven ahí, de metro. Severito, no te había visto, mendiga. La escandalosa, allá con el Pinocho, claro que sí. Vamos a conversar más, dos músicas, para recuperar el ensayo, sobre ahí, de la vista, en Marlene, para Rosy, Bola y Carlos, de la cura que somos de ahí. Vamos a tocar esa melodía muy precisamente dedicada para Chey, muy precisamente dedicada para Chey, ándale, compadre. Instituto Gaspar, claro que sí. Vamos a tocar este tema musical como un recuerdo a un amigo que se fue, que se fue y dejó a toda la racita por ahí, el guardio presente. Para el compadre Pupa, que después descanse, mucho cariño, mucho respeto para todos. Vamos a tocar este tema musical, dice, así, vámonos. Desde que te fuiste Pupa, vaya con el targo, aquí no se escucha ni música ni letra. Desde que te fuiste Pupa, desde que te fuiste Pupa, vaya con el targo, aquí no se escucha ni música ni letra. Saludos de manda, todos y todos los barrios, que se encuentran así, que aunque así te están llorando. Saludos de manda, los reyes vallenatos, hay mi compabuca, con tus zapatos unidos. ¡Hola! ¡Descrimiento de los barrios para Pupa, para el gente, los originales de la red de Colombia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!